Difícil, estamos acá batallando con mis bebés Muchas felicidades mi amor, que pase un lindo día Y en el Día de las Madres, Bolivisión ha llegado hasta la zona de Garcilaso, acá en la ciudad de Sucre Para felicitar a una mamá por cuatro La mamá de los cuatrillizos que nacieron hace poco más de cinco meses Acompáñenme Y ingresamos y justamente encontramos aquí a la pareja, su esposo y los cuatro se ven La señora Verónica Plaza, cuando le dijimos que le gustaría que le regalemos por el Día de la Madre Ella dijo que su mejor regalo son sus hijos Y es por eso que hoy decidimos traerle flores a ella Y también gracias a la gobernación de Chuquisaca y al Servicio Departamental de Gestión Social Trajeron ellos pañales, ropa y otros regalos para los pequeñitos Señora Verónica, de parte de Bolivisión, muchas felicidades, feliz Día de la Madre Gracias, muchas gracias por haberse acordado Que todas las mamás se sientan muy contentas, muy dichosas, muy bendecidas Porque Dios nos dio un regalo, el regalo más grande de ser, de tener la dicha de ser mamás Y ahora está dando mucho más, siendo con el cuidado de los bebés Será una de las ejemplares madres que va a llevar adelante Entonces ellos se encuentran sanitos, ellos ya han pasado los cinco meses, van por el medio año de vida Y de esa manera Bolivisión también ha querido llegar a esta casa para felicitar el Día de la Madre A una mamá todoterreno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!